El Tito Están volando, mira la de No sé, la cogí la foto ¿Los oíste? Sí, la cogí la foto Vamos a ver las 500 fotos que hay arriba cuando subamos Cuidado, va a salir por aquí mismo Cuidado, va a salir por aquí mismo Ahí viene El bichero está aquí con cuidado Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Aquí mismo, aquí mismo No te voy a dar una botella No te voy a dar una botella Es azul por un lado y campelita por el otro De clase animal No, lo tienes ya Por eso te lo dices Un Blue Marlin Te da lástima De clase animal, papá Pero no te caiga ahí afuera ¿Cuánto te viene ahí? No No caiga, vamos a hacer ¿Cuánto tiene el pie? No, no 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 No No, no 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 ¡Uy! ¡Qué clase de animal! ¡Déjela! ¡Aguanta mi teléfono ahí! ¡Vamos! ¡Demorite! ¡Aguanta Marisa aquí! ¡Pérate! ¡Cuidado! ¡Aguanta Marisa aquí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mira otro modo! ¡Dale! ¡Demorite! ¡Aguanta Marisa! ¡Aguanta Marisa! ¡Nosotros nos ganamos! ¡Mira otro más! ¡Un pezcajito ahí! ¡Un pezcajito!